Con su venia, Presidenta. En esta oportunidad me dirijo a esta soberanía a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para presentar el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso E del artículo 72 constitucional. En la minuta recibida de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, la colegisladora propuso reformar el artículo primero y adicional el artículo 15 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para incorporar el mandato para que el Instituto de Salud para el Bienestar instruya a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar concentrar en la tesorería de la Federación la cantidad de hasta 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese fideicomiso para el cumplimiento de fines en materia de salud a más tardar el primero de abril de 2021. Es menester resaltar que el mandato que se propone incorporar por la colegisladora disminuirá el fondo para atender gastos catastróficos mediante el cual se atienden a los ciudadanos mexicanos que carecen de la seguridad social en materia de salud por enfermedades complejas y de alto costo entre las que se encuentran los cuidados intensivos neonatales, leucemia, diabetes, cáncer en infantes y adolescentes, cáncer de colon VIH, entre otros, que si bien la aplicación de recursos de este fondo durante la presente administración ha disminuido, no ha sido porque la demanda no exista, sino porque la actual administración no los ha querido ejercer, aún a pesar del reclamo público de las familias mexicanas que sufren desde la falta de atención médica hasta el desabasto de medicamentos específicos para los tratamientos, lo que conlleva el deterioro físico de sus padres, madres, hijos y hermanos. Dicho fondo indudablemente atiende a familias y ciudadanos que forman parte de la población más vulnerable al no contar con la seguridad social. Entre los argumentos deliberativos se encuentran lo relativo a la imposibilidad de disponer de los recursos que dispone el fondo en cuestión, sin antes haber concluido el proceso legislativo de las propuestas de reforma a la Ley General de Salud. Preocupaciones que fueron externadas durante el proceso de discusión de la minuta del seno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, se aprobó por mayoría de los integrantes de la comisión. Dicha modificación enviada por el Senado de la República retoma la propuesta del Ejecutivo Federal para disminuir los recursos para la atención de enfermedades catastróficas por un monto de 33 mil millones de pesos y sumarlos al rubro de aprovechamientos dentro de otros de otros. Por lo que en el ejercicio fiscal de 2021, los ingresos totales que se estima perciba la Federación para el ejercicio fiscal de 2021 se incrementaría a un monto de 6 billones 295 mil 6, perdón, 736.2 millones de pesos. Por lo anterior, es que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público sometemos a este pleno el presente dictamen de la minuta expuesta para su discusión y aprobación. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias, diputada Terrazas Baca. La Comisión de Hacienda y Crédito Público